El cambio es muy importante porque ha aportado las dos miradas que necesita cualquier servicio de la comunidad y en especial el servicio de justicia. Y la influencia viene también con el aporte de lo que está ocurriendo en la sociedad toda. Nosotros estamos tratando, estamos debatiendo con esto que fluye, digamos, de la justicia los nuevos temas que vienen a ser sometidos al Poder Judicial. Tenemos temas laborales, temas de familia, temas comerciales, todo a la nueva luz de cómo se compone la sociedad, es decir, con esa visión igualitaria. Nosotros tenemos una provincia que es cimera en esto porque hemos tenido vicegobernadora, tenemos un superior tribunal que está muy por encima de lo que es la media nacional en lo que es la participación de las mujeres. Tenemos una legislatura que ha sacado, digamos, la ley de cupo, lo cual va a hacer que la participación realmente sea igualitaria y que la responsabilidad de las obligaciones y los derechos de tanto femeninos como masculinos se vean representados en todos los proyectos legislativos y misiones. Es una provincia que realmente lidera en la participación de las mujeres en todos los ámbitos. Nosotros hemos logrado un nivel de respeto, la institucionalización del respeto y el debate un poquito más profundo, creo, de algunas cuestiones en que se ven involucrados los derechos de la mujer. Yo creo que la igualdad de oportunidades es la base, pero la base para alcanzar cualquier lugar. En el Poder Judicial el acceso es igualitario. Es más, si nosotros hacemos, creo que la última estadística nos arrojó que tenemos más mujeres que hombres trabajando en el Poder Judicial. No solamente tenemos más mujeres en el Superior Tribunal, sino tenemos más mujeres trabajando en el Poder Judicial, en toda la estructura del Poder Judicial. Ganan lo mismo, o sea, no hay diferencia salarial. O sea, que todo eso que uno puede decir es conquista, ya lo tenemos incorporado como conquista. Sería terrible que un Poder Judicial haga diferencia, cuando somos nosotros los que tenemos que resolver esa diferencia y esa especie de discriminación, ¿no? Va de hecho, va de suyo, que nosotros tenemos que dar el ejemplo en el Poder Judicial.